bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar a una nueva carta legendaria se llama Wukong la tengo nivel 11 tiene 396 de vida y 254 de daño tiene una habilidad especial que es que tiene una sombra de él mismo se divide como en dos y en verdad que esa habilidad especial es muy buena porque hace doble daño la vamos a ver en acción vamos a ir a luchar y apenas me salga un contrincante vamos a ver qué tal resulta esa carta legendaria Wukong en mi mazo las otras dos cartas las dejé igual tengo a Truth y tengo a Dily que Dily es de lejos y Truth es de cerca y este Wukong va a ser de cerca mi enemigo al comienzo acá veo que tiene una que que ya vuela así que no no la va a poder bloquear tiene dos que vuela no lo va a poder bloquear pero voy a acercar a Truth para hacer daño vamos a ver qué cuarto está invocando a un monstruo de cerca voy a atacar a este monstruo como sea tiene un contraataque y ya lo destruí en verdad que es un monstruo demasiado fuerte voy a mover a Dily hacia adelante y le voy a disparar al más fuerte que consigo yo que es este que está acá que es la carta más fuerte que tiene mi enemigo ahorita voy a invocar a Frost para tratar de bloquear el camino a estos que se están acercando hacia adelante voy a tratar de destruirlo pero fallé y voy a tratar de destruir al fantasma este ya lo hice no sé lo hice Frost se defendió aunque ya esta partida la tenemos ganada voy a moverme y voy a congelar ok, aquí está la habilidad especial que les está diciendo que es una sombra de sí mismo va con la mitad de la vida y ataca al enemigo más cercano que haya voy a mover a Dilly un poco hacia atrás y voy a dispararle a este monstruo para hacerle bastante daño creo que Frost va a morir como les dije voy a hacer mi habilidad especial y ya tengo a Bucón doble creo que no voy a perder, me parece muy buena este esta carta legendaria me parece que es demasiado demasiado fuerte la carta como tal me recomiendo subir 30 puestos si te gustó el video le puedes dar like puedes compartirlo y puedes puedes descargar el juego para que veas que el juego es bastante competitivo y es muy muy entretenido nos vemos en una próxima oportunidad ya